El Frente Popular Francisco Villa inició una jornada de lucha frente a Palacio de Gobierno para demandar seguridad a los pueblos indígenas que el pasado 23 de mayo fueron desalojados por integrantes del CRAP-PF y SIPOE-EZ de la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa de Álvarez. El dirigente de la organización Efraín Torres Fierro dijo que han sido víctimas de estos grupos armados, una vez de que ellos se han negado a someterse a las indicaciones y acciones de ellos. Que atienda nuestra demanda, que es una demanda de desarrollo, de paz, de tranquilidad para nuestros pueblos. Si no hay una respuesta, nosotros iremos para allá. No queremos estar caloneándonos ni peleando con él, con el gobierno. Queremos una atención que realmente nos merecemos como ciudadanos, porque somos guerrerenses, somos mexicanos. Esta protesta se fortaleció por integrantes de una comisión de San Salvador Atenco, encabezada por Ignacio del Valle Medina, quien trajo la representación de más de 20 organizaciones de lucha social en el país. Que están viviendo una situación de olvido o de alguna situación estratégica que tiene que ver con el mundo. Este grupo de personas permanecerá por unos días frente a Palacio de Gobierno para que posteriormente se trasladen a la Ciudad de México el 20 de julio a la celebración anual del Frente Francisco Villa Siglo XXI. RTG Noticias, Felipe Zurita.